Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen de la versión 2024 de las 24 horas de Le Mans. Bueno, como sabemos, finalmente, Miguel Molina fue el ganador de esta nueva versión 2024 de las 24 horas de Le Mans. Le Mans, y bueno, como sabemos, es el tercer piloto español que gana precisamente esta legendaria competencia de automovilismo-resistencia, luego de Marc Genet y Fernando Alonso. Precisamente, bueno, como sabemos, y también por otra parte, es el segundo triunfo consecutivo, lo que va de su segunda etapa en Le Mans, la marca Ferrari. Bueno, anteriormente ya ganó la versión 2023, o sea, la versión centenaria ya la ganó Ferrari el año pasado, la temporada pasada, y ahora nuevamente la marca automotriz de Maranelo vuelve a ganar en este 2024 de las 24 horas de Le Mans, esta vez con otros pilotes. Bueno, ahora, sin más que decir, vamos a ver el resumen. Bueno, a ganas no lo supera a nadie este año. Bueno, ese Miguel Molina es el tercer piloto español en ganar las 24 horas de Le Mans, luego de Marc Genet y Fernando Alonso, lo hizo y lo tuvo claro desde el año anterior, desde que el año anterior una piedra rompiera un radiador de su coche Ferrari cuando volaba hacia una victoria histórica que recayó en su coche gemelo. Bueno, este año parecía que también iba a ser, se le iba a escapar cuando a falta de una hora y 40 minutos el auto del torsal número 50 tenía que hacer una parada imprevista por una puerta que se abrió en plena competencia y bueno, Niklas Nielsen acababa de tomar el relevo de Miguel Molina para el último turno de una competencia en la que los coches rojos fueron lo mejor en cuanto a prestaciones, pero habían tenido una debilidad. Bueno, la lluvia y sobre todo el frío de la noche, bueno, eso le privó seguramente de una victoria más cómoda y sobre todo menos estresante, ya que hasta casi el último minuto el destino de esta inolvidable versión de las 24 horas de Le Mans no quedó fijado para siempre. Y bueno, el danés que comparte la gloria de la victoria con el español Molina y el italiano Antonio Foco se agarró con uñas y dientes a un destino que parecía que le iba a dar nuevamente un portazo en la cara. La parada para fijar la puerta llegó fuera de secuencia y en un momento delicadísimo, ya que teóricamente les iba a obligar a hacer una detención extra sobre el resto y su ventaja de apenas un par de segundos no era suficiente para enjugar aquel déficit y bueno, sin embargo, ni se hizo magia, no cometió un solo error y fue capaz de gestionar la energía y el combustible con el propósito de evitar un splash final que hubiese sido mortal y bueno, y al mismo tiempo poner un ritmo suficiente para que Pechito López con el Toyota del dorsal número 7 no pudiese alcanzarlo en pleno aguacero y bueno, el piloto argentino también puso su parte con un par de errores de conducción que a la postre resultaron decisivos para el destino de la victoria final y bueno, de hecho en Toyota tiraron la toalla a menos de 20 segundos del final y bueno, trae el segundo a casa. Eso le pidieron al piloto argentino oriundo de Córdoba y bueno, por si no fuera poco, una versión de las 24 horas de Le Mans con 23 coches, 23 automóviles de la máxima categoría una de las mayores participaciones históricas de los cuales más de la mitad con chances reales de ganar la climatología como se esperaba, se quiso sumarse a la fiesta y bueno, hasta las dos últimas horas se transformó en factor distorsionador durante la noche el agua y el frío arrugaron la superioridad de Ferrari en pista limpia donde los coches 499p eran de largo los prototipos con mayor rendimiento y eso permitió que otras tres marcas automotrices favoritas como la alemana Porsche, la japonesa Toyota y la estadounidense Cadillac mantuviesen su adopción hasta el final y bueno aparte es el factor safety car que este año estrenaba un sistema nuevo parecido al de la Fórmula 1 tendente a regrupar a los coches por categoría de la misma vuelta ayudó a igualar mucho las cosas y bueno, los tres periodos que se repartieron entre las horas número 6 y 18 uno de ellos eterno de 4 horas y media durante toda la madrugada le permitieron que a falta de 2 horas 6 vehículos, los dos Ferrarios, o sea los dos Toyotas el Cadillac número 2 de Alex Palou y el Porsche número 6, el líder del campeonato mundial llegasen separados por apenas 36 segundos, increíble pero cierto y bueno pero la fiesta se concentró en las dos últimas horas nuevamente con el agua como el participante número 63 y bueno pero cuando su presencia se esperaba como clave los impoderables de Le Mans llegaron a aparecer y bueno primero con un problema mecánico las tuercas del Toyota número 8, segundo por por entonces detrás del dorsal número 50 que le dio la vuelta a su situación y bueno la remataría después Perlini provocando un trompo de Harley que sepultaba las opciones del prototipo japonés más competitivo y también la del número 51 porque sería sancionado luego de ella y bueno, después el episodio más bizarro de los recientes años en el que estuvo a punto de costarle la victoria al Ferrari número 50 Miguel Molina perdió nuevamente un triunfo que posible más que posible por una puerta y bueno la derecha del 499P se abrió en pleno relevo y Nielsen no tuvo forma de cerrarla por sí mismo por lo que tuvo que hacer una parada no prevista y bueno, parecía que Le Mans le daba otro portazo al español pero esta vez era para abrirle la de la gloria de par en par y bueno, Alex Palau que también hizo un gran debut pero su Cadillac no tuvo velocidad para plantarle batalla a Ferrari bueno, sin embargo firmaron un meritorio séptimo lugar que quien sabe anima al bicampeón de indicar a volver a intentarlo y bueno, por desgracia la otra categoría en la que los españoles se tenían esperanza bueno, LMGT3 se complicó sobremanera y bueno sobre todo para Gianni Juncadela que desde el primer relevo ya descubrió lo que le esperaba en su debut en las 24 horas de Le Mans su martirio con un Corvette que por muy por debajo del resto de sus rivales las prestaciones y bueno así el Aston Martin número 27 de Alex Rivera se transformaba en la única carta buena en los españoles bueno, los americanos del equipo Heart of Racings lo pelearon pero también tuvieron que batallar con las circunstancias casi desde el minuto número uno y bueno, ya que en la primera parada un problema con una de las tuercas le sacó de las posiciones cabeza pero se pusieron el traje de competición y luego de la lluvia a la noche el larguísimo periodo séptica de la madrugada volvieron a la pelea al amanecer y bueno, sin embargo un fuerte accidente de Mancinelli que terminó con el Vantage foca abajo poco antes de llegar a las 10 de la mañana hora de Francis bueno, el triunfo de la nueva categoría fue para el Porsche número 91 de Sheikhin Shurini Leeds que se impuso con comodidad al BMW gemelo de una de las sensaciones de esta versión Valentino Rossi el italiano multicampeo mundial del MotoGP parecía destinado a ser al que le peleara con los coches de Porsche y así fue hasta la madrugada con un accidente de Al-Harty dejó a los 300.000 fanáticos sin uno de los grandes puntos de interés de esta versión y bueno en el MP2 el Horeca Gibson de Cool Racing de Lorenzo Fluxá no tuvo el premio que seguramente mereció durante toda la competencia bueno, consistentemente en el top 5 llegó al tramo decisivo con toda su opción abierta pero se hundieron con la lluvia las dos últimas horas bueno, la próxima competencia del World Endurance Championship o sea, el Mundial de Resistencia se va a disputar dentro de un mes o sea, el próximo día 15 de julio en una de las nuevas competencias que va a visitar el campeonato Sao Paulo y bueno pero antes de cerrar bueno, aquí está el resultado de los del LM Hypercar Molina, Nielsen y Foco primero con Ferrari Kobayashi, López y De Vries en Toyota Pierguidi, Galado y Giovinazzi en el tercer lugar y bueno en el MP2 Jardis, Garg y Siegel en el equipo United Autosport Novalag, Lonko y Schminowski en Inter Europol Lavarge, Van Uiter y De Geerruz en el equipo AF Corsi bueno en Porsche, Malikin Sturm y Valser o sea, Valsler en BMW, Gieler Farfus y Ligun Olsen Pedersen y Rodenfor y bueno y ese ha sido así fue esta versión esta nueva versión número esta nueva versión 2024 de las 24 horas de Le Mans y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao